Hola, estamos aquí en Caleza, Toyota Caguas, en la carretera número 1, en el kilómetro 27.5 y vamos a estar hoy de aventura en la Tacoma 2021. ¿Estás ready para la aventura? Acompáñame. Y llegamos aquí a San Juan con la unidad del momento, con la Tacoma 2021. Esta tremenda unidad cuenta con una gran variedad en características y atributos que captaron la atención de todos en la carretera. La unidad Tacoma 2021 cuenta con el atributo de que tiene aros 16 pulgadas y unas gomas gruesas y fuertes para mantener estabilidad en el camino. Imagina que estás de aventura en el Cerro de Nandia a las 8 de la noche. Pues esta unidad cuenta con luces LED y fog light para la seguridad de su familia y amistades. Y si te gustó la parrilla del modelo anterior de la Toyota Tacoma, esta te va a gustar más ahora con un modelo mucho más robusto y agresivo. Y si estás de camping y te quieres ver regia, no hay problema. En la Tacoma podemos conectar la plancha, pero no solo la plancha, también podemos conectar airfryer y cualquier artículo que requiera conexión. Para mayor comodidad, la Tacoma 2021 cuenta con asientos con 10 direcciones. Les muestro, aquí tenemos la dirección del asiento completamente hacia atrás, esta es la primera. Segunda dirección, asiento completamente hacia el frente. Tercera dirección, asiento hacia arriba. Cuarta dirección, asiento hacia abajo. Quinta dirección, espaldar completamente hacia atrás. Sexta dirección, espaldar completamente hacia el frente. Séptima dirección, asiento completamente hacia abajo. Octava dirección, asiento completamente hacia arriba. Y novena dirección, vemos como esta área del asiento va aumentando para lo que es comodidad en la espalda baja. Y 10, va disminuyendo el área del medio del asiento. Si cuentas con un teléfono celular que está descargado y no quieres tener reguero de cables en la unidad, esta unidad cuenta con Fast Charging, con solamente poner el celular aquí, presionar este botón, vemos como mi celular se acaba de prender porque está cargando. La Tacoma 2021 no solo es fuerza y potencia, sino que también es tecnología. Esta unidad cuenta con los sistemas de seguridad de frenado automático, detector de puntos ciegos y detector de líneas en la carretera, el cual le permite al conductor mantenerse en su carril. El interior de la Tacoma es sumamente elegante y sus asientos son suaves para mayor comodidad y para que disfrute de un viaje placentero. Si sus pasajeros se encuentran sin carga en su celular, la Tacoma 2021 también cuenta con 3 puertos USB en donde sus pasajeros también pueden cargar su celular. Aquí tenemos uno. Y en el área de la gaveta contamos con 2 puertos USB adicionales. Si se encuentra el Road Trip por Puerto Rico y necesita mayor ventilación en su unidad, esta unidad cuenta con una ventana trasera automática con un cristal polarizado. Con la Tacoma 2021 se acabaron las peleas por la temperatura del aire acondicionado, ya que esta unidad nos permite controlar la temperatura del aire acondicionado del conductor y la temperatura del aire acondicionado del pasajero. Esta unidad cuenta con un motor de 6 cilindros y hasta 6.800 libras de fuerza para remolque. Y ahora venimos a hablar de los beneficios que tiene el comprar su nueva unidad en Caleza Toyota Encagua. En Caleza Toyota Encagua te puedes llevar una unidad como esta, Tacoma 2021, con ofertas desde cero pronto, 0% APR, cero desembolso de tablillas y garantía de por vida completamente gratis. Además de esto, esta unidad Tacoma 2021 te la puedes llevar accesorizada con 30% de descuento en piezas y accesorios. Y la Tacoma 2021 superó las expectativas. Esta unidad fue suave, de fácil manejo y además con muchísima estabilidad. Una unidad como esta la puedes conseguir en Caleza Toyota en la carretera número 1, kilómetro 27.5 y te la llevas con garantía de por vida. En Caleza Toyota todos somos familia. Caleza Toyota.